¡Uaaaaaaaa! ¿Qué onda, brother? Este TN8, de Atrás del Chivo, yo soy El Morning. Y hola, Leca. Es un gusto compartir, una vez más, el espacio cultural con ustedes. ¡Yeah! Aquí estamos, T.T. Difuso. El Chivo de hoy se llama... Gracias, Doña Gloria. ¡Yeah! ¿Y saben por qué Gracias, Doña Gloria? Porque, miren, hay una señora que se llama Doña Gloria, aquí, que hace la campaña en el estudio, y vieron qué linda que es, increíble. ¡Saluda a ella, a sus hijas, a toda la gente! ¡Yeah! Sí. Entonces, miren, ella, hace poco, como estamos remodelando, no pulió el piso piso de madera, increíble la madera se portó, uff, como solo ella bueno, bradere estás viendo Detrás del Chivo yeah hola bradere de TN8, Detrás del Chivo aquí estamos con este parte, Israel Enús el que nota, el bradere nos vino a presentar su nuevo video que se llama, como los que ya no volvieron o sea, tú me dices te marcha, como los que ya no volvieron exacto, muerto se acabó, vieron ahí es, qué onda mi hermano, contanos un poco de la producción de este video, no me lo he podido lanzar con música, lo estaba viendo gritar en el monitor una hora plena, hoy mismo lo bueno, esta rola es un rol alternativo se trata de los inmigrantes las parejas que se separan y que, no sé, por motivo económico tal vez, tienen que esas limitaciones de separarse exacto, y a veces nunca regresa la persona exacto y al mismo tiempo estoy promoviendo el turismo en el Salto de la Estanzuela Estelí bueno, y qué más te podría decir en mi video mi camisa simboliza que una parte de mí se ha marchado mi mano derecha exacto la manga derecha exacto, ahí es que es fiel qué tal te fue con la venta de tu disco estuviste en varias ciudades, ¿verdad? sí, yo traté de hacer una gira por todo Nicaragua y para qué nunca me imaginé pues que tenía unos super fans exacto que para qué a mí me sentí me sentí súper bien pues interactuar con ellos exactamente especialmente León Didiambam no sé este Lima, Atalpa Masaya la verdad que no sé no tuve la oportunidad de ir a la costa atlántica porque las distancias pero traté de ir a la mayor parte posible exacto alguna anécdota interesante con la que te hayas topado en tu gira este bueno que tengo fans chiquititos tengo fans grandes tengo fans yo creo que de toda edad que fiera mandarle un saludo ok un saludo a todos mis super fans del parte de su bro Israel Anusa y les recomiendo el nuevo video de rock alternativo como los que ya no volvieron o sea para todos los inmigrantes y para todos los que aman una persona y se les ha marchado sí como ellas la amo y se los marchan la N de Nicaragua como él izquierda derecha izquierda derecha ahora es el cara de mal exacto yo no puedo porque estoy sosteniendo la cámara yeah bueno mi me saiko arigato kakakakawaii 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 kakakakawai 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 kakakawai 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 Bueno, primera vez una versión nueva que se nos ocurrió de No Haga Repara, ahí medio emo. Descansa como el día, perdiéndome en la noche. No agarres bala, ni creas que me importa lo que diga tu boca, tu verdad o tu frase. No agarres bala, ni creas que me daña tu veneno macabro, yo no caigo en tu infierno. Siempre advirtiendo en falsos, cruzando bien los dedos, mis obvias y mi falso amistad, frotándose las manos, mi infantil destró, practicas frente espejos. No agarres bala, ni creas que me importa lo que diga tu boca, tu verdad o tu fraude. No agarres bala, ni creas que me daña tu veneno macabro, yo no caigo en tu infierno. No agarres bala, ni creas que me importa lo que diga tu boca, ni creas que me daña tu verdad o tu fraude. No agarres bala, ni creas que me daña tu verdad o tu fraude. No agarres bala, ni creas que me daña tu opinión, por lo que diga tu boca, sobre mi falso misterio. No agarres bala, ni creas que me daña tu opinión, por lo que diga tu boca, no agarres bala. No agarres bala, ni creas que me daña tu opinión, por lo que diga tu opinión, por lo que diga tu opinión. No agarres bala, ni creas que me daña tu opinión, por lo que diga tu opinión, por lo que diga tu opinión, por lo que diga tu opinión. Como sabrán, este es un festival en el cual está llenando las expectativas completas de muchos fanáticos de la música con criterio, como dice Cultura Profética, música que pesa. En fin, los invitamos a que vayan a disfrutar de este gran festival, los pormenores de la producción, un montaje espectacular, luces de primer escenario, y sobre todo, un gran repertorio musical para más de 4.500 fans que van a estar de este gran festival, que nos caen como agua de mayo. Aparte de eso, tenemos un plan de prevención, por un poco la situación que hemos venido viviendo hasta el momento en el país. Vamos a tener ubicadas cuatro salidas de emergencia, con dos seguridad cada salida, para ordenar a la gente en caso de que hubiera algún sismo, algún temblor. Ahora tendremos varios carteles luminosos ubicados por todo el recinto y tendremos en la entrada un video en 3D donde vamos a estar explicando el plan de emergencia de evacuación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque realmente ha habido un esfuerzo por parte de las autoridades que siempre nos han ayudado, y por parte de la producción, y por parte de CECAMEX, y por parte de TN8, y por parte de Claro, de insistir en este tema. La presentación que va a iniciar el evento va a ser un robo de Costa Rica, le va a seguir Coco Funca, va a seguir Bomba Estéreo, le va a seguir Revueltas Sonoras, y le va a seguir Cultura Profética. Evidentemente son muchas bandas con muchas exigencias, como decíamos antes, musicales, con bandas grandes. No son bandas de solo cuatro personas, sino son bandas con muchos integrantes, por lo que hemos también hecho un esfuerzo bastante importante en tener, disponer de un backlight, de un writer muy a la altura, para que todos los cambios y todo el mío pase de forma muy fluida en beneficio del divertimiento de todo el público. ¡Gracias! 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 En cuanto al transporte, va a haber transporte, como les dije antes, de todos los departamentos de Nicaragua y vamos a tener transporte de San Juan del Sur al lugar del evento, que todavía no lo hemos anunciado porque está en valoración, hay muchos detalles que hay en cuenta para definir el lugar, la principal opción es Escamiquita, ya con ellos, digamos, no puedo leer el tema, pero estamos viendo algunos aspectos finales para ya definir ese lugar, si es en Escamiquita, que está como a 8 kilómetros de San Juan del Sur, habría un transporte de San Juan del Sur y de todos los lugares habría transporte al evento, eso se queda gratuito. La producción es de varios países, este es Mania y viene de España con un equipo de personas que lo acompañan, es el mismo que el que pasó hoy en el año pasado, ese es el Minister Mania, ellos tienen otro equipo, es el mismo equipo de trabajo de Leyendas en España, en el Festival de Leyendas, de Rock, y viene gente de Venezuela, el Giman Fest, que nos ayuda también en el soporte de producción, y el grueso va a ser un tipo mixto de gente, de Costa Rica, de Nicaragua y Honduras, pero sí, es bastante amplio el equipo de trabajo. El FSLN no es el Frente de San Luis de la Iglesia Nacional, y fue casualidad, no nacimos antes que el Frente, pero nunca lo vimos como con la N de Nicaragua, era el Festival de San Luis y se la llevó la N y quedó como el Frente. Sé que a muchas veces les ha gustado el nombre, a muchos no les ha gustado tanto, pero bueno, fue una casualidad que no lo veo mal tampoco y me gusta. Los colores tampoco para este año va a ser una casualidad, ya se había designado que el staff iba de rojo y los metaleros van de negro, o sea, eso tampoco va a ser parte de ninguna estrategia subliminal. Normalmente el staff escoge el uniforme que van a tener, el año pasado fue verde, y este año ya habían definido, antes de definir Nicaragua, que las secretas del staff no se han rojas, entonces se va a ver ahí como también medio rojo y negro el tema, pero eso es pura casualidad. Claro. Una semana más, un chivo menos. Cada vez nos acercamos más, siguen esperando la tercera temporada de Detrás del Chivo. Desde TN8 y Difuso Audiovisuales, esto fue... Detrás del Chivo. Yeah.